Chicos, tengo miedo, tengo miedo, corre, 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 Smiley, Smiley, nooo, se tropezó Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, nuevo capítulo de Garden of Bambam 4 del canal de Boogie Hoogie Como recuerdan, habíamos conocido nuevos personajes, a Hester Que es el que se le abre la cabeza y tiene dientes adentro Pero ahora conoceremos a Smiley, Miley Que es este azul, chicos, este monstruo azul es Smiley, Miley Y vamos a ver por qué se ve que está en problemas y está peleando aquí con el mono de dos cabezas ¿Recuerdan también ese personaje? Bueno, pues vamos a reaccionar a este nuevo capítulo y vamos a ver qué tal se pone Nos habíamos quedado justo en esta parte, donde sale Sad Set ¿Quién es Sad Set? Pues esta otra medusa, chicos Muy parecida a Stinger Flynn Dice que las reglas para estar con él es quedarnos quietos Así es que no debemos espantarnos por más que él esté tirando todo Ahí salió, me quedo quieto No, no me voy a quedar quieto Si me quedo quieto, me come Ya le vi los dientotes Chicos, creo que tenemos que escapar de aquí Decían que las reglas era mantenerse quieto Pero no creo que sea cierto, chicos Era una mentira para comer Oh, lo vean eso Tiene cuatro ojos y una boca gigante Está tirando todos los elevadores O no sé qué sean estas cosas Chicos, casi nos caemos Casi nos caemos Estamos corriendo por nuestra vida Y Sad Set sale muy rápido Él es muy rápido, chicos Creo que abajo de donde estamos hay agua Y aquí está La puerta de Smiley Miley Oh, ahí está escondido Chicos, aquí está escondido Oh, pero continúa A ver, chicos Vamos a abrir la puerta de nuevo Está Smiley Miley Escondido Eh, desapareció ¿Cómo? ¿Tiene el poder de poder desaparecer? A ver Aquí hay un casco De esos de construcción Lo agarramos, chicos Smiley Miley No sé a dónde fue Activamos ese botón Se encienden las luces Brincamos Ok Otra puerta con la cara De Smiley Miley No sé si sea bueno Si sea malo, chicos Vamos a averiguarlo En un instante Atentos Entramos ¿Y qué hay? Otra puerta ¿Cuántas puertas de él hay? Ok, ok, ok Vean eso, vean eso A ver, chicos Entramos y vean Hay una imagen Y dice ahí Smiley Miley Dice que todo el mundo Obtiene lo que merece Ok, 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 ok Pues yo merezco cosas buenas La verdad Yo merezco cosas malas Smiley Miley Y aquí tenemos más cosas Ok Esta es una misión De Smiley Miley Y nos dice Que tenemos que recoger Las cartas Que los niños Le han hecho a sus padres Así es que Tenemos que recoger Las cartas Para que puedan ser enviadas Aunque esta guardería Es una guardería Abandonada Y no creo que esas cartas Sean muy nuevas La verdad Ok, chicos Tenemos otras cosas Por ahí Que dicen Que no debes de temerle A Smiley Miley Que simplemente Es un cartero, chicos Es el que se encarga De enviar Todas las cartas Y vean Aquí estamos ayudando A meter Todas las cartas Ok Vamos muy bien, chicos Esto va por colores El verde Ok Vamos bien Espero no se enoje Smiley Miley Si lo hacemos mal, chicos Metemos la carta roja O cual Ay, no tengo miedo, chicos Tengo miedo Acá que hay Una más Ok Se puso verde, chicos Quiere decir que lo estamos haciendo Bastante, bastante bien Por último, la morada Perfecto Lo tenemos Nueva tarjeta Muy, muy bien ¿Y Smiley Miley? ¿Dónde está? A ver, chicos Vamos a subir escaleras Y a ver si ahí lo encontramos Tenemos la tarjeta Cuidado Escucho ruido Escucho ruido Uh, está muy oscuro aquí Se prenden las luces ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡No! ¿Es malo? Continúa Continúa A ver, chicos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Smiley Miley Ok, se paró Soy Smiley Miley Dice que aquí es la zona Donde él trabaja Miren, ahí está Hester No lo está presentando Ah, dice que quiere hacer una carrera Y que le tenemos que ganar Pero, pues, él agarró Agarró muy rápido Yo tengo que entregar paquetes No, es Miley Miley Eres una trampa Eres una trampa A ver, vámonos derecho Vámonos derecho Vámonos rápido Tenemos que entregar todos los paquetes En tiempo récord Ok, ok Ahí está, chicos El del brócoli Creo que él es mucho más rápido Que yo Vean Dice que somos como tortugas Que somos muy lentos No puede ser, chicos Estamos haciendo esto muy mal Estamos haciendo las entregas Como si fuéramos de Amazon Ah, miren Aquí está para Fluffy Pants Vamos, vamos Falta uno Dice Falta uno Nos va a ganar, chicos A nosotros también nos falta uno Pero él ya va de regreso Uy, creo que ya ganó Smiley Miley, chicos Es muy rápido Falta el último ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El del cerdito? ¿Estamos bien o no? Sí Perfecto Él terminó Y nosotros también Entonces fue un empate, ¿no? ¡Oh, cuidado! ¡No! Atropellamos a los Opilas, bebés No ¿Qué has hecho? Se enojó No puede ser Fue un accidente Pero continúa A ver, chicos Tenemos que intentarlo de nuevo Y ahora sí hay que frenar Para no atropellar a los Opilas, bebés ¡Cuidado! Uy, uy, uy Todo bien Todo bien ¡Chu! 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 Vean cómo corren a los Opilas, bebés Ok, dice que tenemos que conocer a alguien ¿A quién? Atentos entonces Atentos entonces Ahí va Smiley, Smiley Vamos nosotros Corre muy curioso La verdad Corre muy raro ¿Va a abrir esta puerta o qué? Yo no tengo para abrir ahí Ah, sí, él abrió, él abrió Uy, cuidado chicos Aquí estaba Sunset Smiley, Miley No creo que sea buena idea ¿Eh? Siento que va a salir por cualquier lado Sunset Chicos La medusa que vimos de tres ojos Uno, cuatro ojos tenía ¿Qué pasa? Uy, chicos Hubo un accidente de otro coche Y estamos recuperando los paquetes Pero oigan Deberíamos checar quién fue el que tuvo el accidente, ¿no? En vez de nada más preocuparnos por los paquetes Pero bueno Vamos a agarrarlos ¡No! ¡Se fue! ¿Quién habrá sido? ¿Quién iba ahí, chicos? Uy, no Sabía que saldría Sunset Y vean También está el gorila de dos cabezas El rosa Tenemos que correr y alejarnos Rápido, Lukey, rápido, Lukey Como si no hubiera mañana No mires atrás Ok Lo bueno que me está Acompañando Smiley, Miley, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos Vámonos Sí se puede, sí se puede Creo que escapamos Pero continúa A ver, chicos Ya estamos acá dentro del almacén Cerraron puertas Uy, las están golpeando Smiley, Miley Dice que debemos de terminar De entregar todos los paquetes No, pero si yo lo que quiero Es escapar No entregar paquetes, chicos No puede ser Slow Celine Le entregamos, chicos Le entregamos Falta el de Jumbo Josh Y el de Bambalina Y luego ya Nos vamos a descansar Porque tengo mucho miedo Nos están persiguiendo todo el mundo Jumbo Josh Entregado Venga, venga, venga Vamos, Smiley, Miley Sí se puede Sí se puede Último paquete Último paquete Bambalina Ahí está, chicos Entregamos Sí, correcto Venga Oh Chicos El Baby Broccoli El Baby Broccoli está ahí Dice que bonito Deberíamos llevarlo con nosotros Chicos, será buena idea Bueno, Smiley, Miley Lo tiene No Chicos, nos están persiguiendo los monstruos Corre, Smiley, Miley Corre, Bebé Broccoli Ay, no, chicos Tengo miedo, tengo miedo Corre, 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 corre Corre, Smiley, Miley No Se tropezó Se tropezó No puede ser, chicos Está en problemas No me lo creo No me lo creo Uy Aventó al Bebé Broccoli Pero él se quedó ahí Este aún así es el último capítulo Y de hecho salió hoy Nos avienta al Broccoli Bebé ¿Y qué pasa? Uy, no, no, no Tenemos que escapar con él Vamos a dejar a solo a Smiley, Miley No lo podemos ayudar Quedó ahí tirado, chicos Y Honky Jake Viene tras nosotros, chicos Honky Jake Está a punto de atraparnos No puede ser Y este carrito La verdad es que muy rápido No se ve Muy rápido No se ve No, no, no Va a ser imposible Va a ser imposible No, ya está Chocamos Chocamos, chicos Ya fuimos El Bebé Broccoli Ni miedo tiene Vea cómo va bien campante Qué bárbaro Bebé Broccoli ¿Por qué no tienes miedo? Yo estoy que muero de miedo ¿Cómo logramos escapar? No lo entiendo Chicos, estamos bajando Oh Fluffy Pants El doctor ¿Pero está mal? Está bien, está bien Uy, chicos Está bien Creo que le vamos a pedir ayuda El doctor Fluffy Pants Nos va a acompañar, chicos Para que cure a Smiley, Miley Muy bien Muy bien Menos mal estaba aquí abajo, chicos ¿Creen que pueda? ¿Creen que nos deje llegar? Ay, doctor Ay, doctor Tengo miedo Miren, justo salimos aquí al lado de él Ok Honky Jake no se ve Nos asomamos por los lados No hay muros en la costa Vamos Vamos Doctor Fluffy Pants Cárgalo Tú eres grande Tú puedes con él Lo tiene, lo tiene A ver, chicos Entonces Hasta aquí tenemos El video del día de hoy Ya nos ayudó a cargar a Smiley, Miley Pero presiento, chicos Que esto no va a salir nada bien Va a ser muy lento El doctor Fluffy Pants Cargando a Smiley, Miley Porque es muy gigante Si les ha gustado este video Por favor no olviden dejarme Un buen like Suscribirse Activar campanita de notificaciones Mega importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias, chicos A todos por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy Voy